En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, todo es felicidad. Eso compadre, ya va a ser que estamos en la chamarra y ponemos su traje de baño. Aquí el compadre es muy cantador. Ahora ya se hace el mar. Le da nomás que es chula. Que es chula, hay que decirlo de finales. Aquí en la playa de Ciudad Madero, Tamaulipas. Ahí viene la oleada. Casi no hay bañitas, creo que el agua está muy fría. Está fría, compadre. Abriente, se puede hacer un clavado. No, pero si deberíamos ir a cambiar. Hay dos. Tienes al barrio. Tienes los gavios. Tienes un granamo. Tienes los granos. Pocos bañistas Hasta la vista